Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de su programa. ¿De qué diablos es ahora este programa? Seguramente los que están escuchándolo en Spotify o en Apple o en cualquiera de estas avenidas de podcast, pues la única diferencia quizá es una extraña musiquita de fondo que algunos van a reconocer, algunos de cierta generación van a reconocer, otros probablemente no tanto, pero ese va a ser el misterio para los usuarios de Spotify o los que escuchan el podcast. Pero los que me siguen en YouTube, los que siguen el programa en YouTube, youtube.com.br Este show está siendo simultáneo, no simultáneamente transmitido, no sé por qué dije eso, porque iba a mencionar esa falsedad, sino de que este programa es como un piloto. Yo últimamente he estado tratando de promover mi Twitch, que es esta plataforma también para streaming, en particular se enfoca en videojuegos, en podcast también, hay shows, música, hay un montón de cosas que se pueden hacer en Twitch. Digo, no es nada nuevo, es quizá nuevo para mí, que es algo que estoy explorando un poquito, pero la mayoría de ustedes seguramente ya conocen esa plataforma. Entonces, el episodio de hoy, como no tenía ideas, ni sabía de qué diablos hablar para el episodio de hoy, dije, ¿por qué no hago el podcast de hoy una especie de crossover combinación extraño entre lo que estoy tratando de hacer en Twitch? Que es empezar a jugar quizá cosas o transmitir cosas. Hace unas semanas hice una proyección de cortos, que eso está cortos en este canal, en youtube.com.br tenemos un show que se llama Eat My Shorts. Algunos de esos cortos que tenemos en Eat My Shorts los proyecté en Twitch. Esta semana o la próxima semana, no sé, dependiendo para cuando ustedes vean esto, la idea es poder hacer una proyección de películas. Y cada semana vamos a estar experimentando con cosas que vamos a estar haciendo en Twitch. Entonces, es el mismo URL que el de YouTube, youtube.com.br y handers, no más, es en Twitch. twitch.tv.br y handers, twitch.tv.br y handers. Entonces, síganme y todo rollo y toda la semana vamos a estar haciendo algún tipo de cosas por allá. Y una de las extrañas cosas que tal vez vamos a estar haciendo por allá en Twitch es playthroughs o vamos a estar jugando cosas. Y uno de los juegos principales que marcaron mi adolescencia y por lo visto mi adultez, o mi extendida adolescencia, hasta mis 30s, es el juego de Pokémon. No sé si se alcanzaron a ver el intro, repito, para los que están viendo el audio, digo, los están viendo el video, perdón, los audios no se ven, salvo que sean ondas de video. Pero sí, esta es la edición SoulSilver, que salió a la par del HeartGold, que eran estas nuevas versiones del Pokémon Silver y Gold, que salió varios años atrás. Entonces, este juego ya es como casi 10 años viejo, pero pues aún así, creo que al menos cada cierto tiempo, cada cierta temporada, tengo como altos y bajos, donde hay momentos donde me entran estos rushes de nostalgia, como pasa con las películas también, o más bien como me pasa más comúnmente con las movies, creo que hay ciertos recuerdos o vínculos que tengo con ciertos juegos, y creo que los juegos de Pokémon me dan como ese confort, aparte no es un juego que te exige como mucho dinamismo, puedes hacer pausas, puedes platicar, puedes decir cosas, no sé, hay un montón de cosas que se pueden hacer. No es como estos juegos de acción trepidante que no te dan un segundo para respirar, lo que te puedes distraer fácilmente. No, esto simplemente lo prendes, lo juegas, te puedes dar pausas, y eventualmente la idea es combinar esto con temas, con tópicos, con cosas que surjan. En esta ocasión es como más freestyle, porque no está planeado. Entonces, es también como, repito, combinación test, parte para promover un poquito Twitch, que es lo que menciono, conforme avancen las semanas y los meses, voy a estar explorando más allá. Todo va a seguir acá en YouTube, igual, aquí no cambian las reglas, igual los podcasts, todos estos shows, aunque su componente visual sea muy importante, van a seguir existiendo como audio solo, pero es parte como de crecer. Entonces, ahorita, vamos a activar la bicicleta, no sé dónde me encuentro, no me acuerdo cómo se llama esta ciudad, vamos a buscar el letrerito. Te repito, esta es la edición SoulSilver, que salió hace como 10 años. Lo único que me caga la bicicleta es que va como muy rápido. Este no dice. Usa Headbutt con los árboles, eso ya lo averiguamos hace como 3 horas, gracias letrero por decirme. ¿Qué ciudad es esta? A ver si me dice cuando entre. Olivine City, ok. Aquí les voy a mostrar el mapa. Una cosa que fíjense, apenas averigué, ya no sabía que se podía, porque creo que en la versión original del Silver no decía, o no te lo ponían, o si te lo ponían, no me acuerdo. Te dice dónde están los dos de estos perros, gatos místicos, ¿no? El azul y el rojo. Que me van a disculpar, o sea, sí me gusta Pokémon y me gustan muchas cosas derivadas de Pokémon, pero así como nombres, cosas y tipos y eso, sobre todo de generaciones posteriores a las primeras. Ahí sí no me lo sé tanto, entonces yo me quedé con Sub 2, Mol 3 y Articuno, entonces estos perros realmente no me acuerdo cómo se llaman, pero bueno. Y eso es tópico para otra ocasión. Y la idea también, digo, de estas cosas es una excusa para grabar videos. Y repito, como este es un juego bastante relajante o tranquilo, pues realmente no hay como necesidad, creo yo, de poner tanta atención y se pueden conversar temas. Eventualmente la idea es que podamos, o sea, poderles hablar de películas durante hacer esas cosas. Pero realmente, pues ahorita no ha habido como muchas movies. Me he estado quemando la saga de Step Up, esta saga de baile. Creo que hay como seis, pensé que eran menos. Pero veo que hay como seis movies. Y voy en la tres apenas, en Step Up 3D. Le falta All In, Revolutions. Y creo que hay una sexta que se llama, tiene como dos o tres nombres, ¿no? Es el año de la danza, The Year of the Dance. Y para los ignorantes, que probablemente no íbamos a saber que era parte de Step Up, creo que también le pusieron el nombre Step Up 2.China. Como para que sepamos, esta es la edición de China de Step Up. No es parte de la saga original. O tal vez sí, no la he visto, llegaría a ella eventualmente. Me aseguro un poco, como lo que quisieron hacer con Rápido y Furioso, con las de, ¿cómo se llama? Tokyo Drift. Cuando iban en, que Tokyo Drift es la dos o la tres. No me acuerdo si la dos o la tres. Pero es como esa cura de, es lo mismo, mismo título, mismo prefijo. Pero, este, ahora estamos en Japón. En Tokyo Drift era Japón. Ahora es Step Up, es lo que ya conocen, pero ahora en China, ¿no? Pero es el mismo Step, es parte de la saga. Entonces, ya veremos las primeras tres. Quiero saber cómo entrar aquí. No lo, no lo, no lo, según lo iba a averiguar el día de hoy. Jugué un poquito anoche, o hace dos noches, no me acuerdo. Y, ah, ya sé, quería, lo que quería hacer hoy era atrapar una pinche vaca. Anoche se me apareció un Mewtank. Y, batalló un montón como para atraparlo. Le tiré como cinco pokebolas, me quebró todas. Me tomé un poco de jugo. Lo tenía dormido. Y lo tenía con el HP ya en rojo en las últimas. Y aún así me rompió como dos pokebolas. Ya le he tirado como varias antes. Y, eventualmente, no me acuerdo qué hice, lo terminé matando. Entonces, ya era noche. Me quería ir a dormir, pero dije, mañana mismo, temprano, que grabe este show. Durante el show, haré la primera misión. Tratar de atrapar un Mewtank. ¿Qué Mewtank es la vaquita esta? No la vieron. No, vamos a ver. Entonces, quería averiguar a cómo entrar. Bueno, ya van a empezar las peleas, finalmente. Después de una hora de estar hablando aquí con ustedes, ¿no? Entonces, pues, las Step Up. La primera está suave. Creo que la primera sigue... Voy en la tres apenas, como les menciono. Creo que la tres sigue siendo la mejor. Digo, la primera sigue siendo la mejor, en mi opinión. La de Anne Fletcher. Que ahí donde sale Channing Tatum. Y sale Jane DeWine. Que, eventualmente, fue su esposa. Duraron casados muchos años. Se separaron. Creo que quizá tienen hijos juntos. No quiero mentir. Y el punto, pues, es que esa fue como la historia, ¿no? De Channing Tatum. Cómo conoció a Jane DeWine a través de Step Up. Y lo que está curada de Step Up es que la primer movie es una historia de amor. Entre cómo Channing Tatum conoce a Jane. Y casi, yo puse mi review. No en este, pero la primera vez que la vi, puse mi review de Letterboxd. O sea, que, este, si me dijeran que es un documental de cómo Jane y Channing se conocieron. O Jenna, perdón, no Jane. Jenna DeWine se conocieron. Lo creería. Entonces, pues sí, la movie. Lo que está suave es que es una movie de Summit Entertainment. Summit Entertainment, no sé si tiene alguna relación. O simplemente trabajaron mucho tiempo juntos. Pero con, este, Lionsgate. Juntos lanzaron Twilight. Y no sé si Summit también estuvo involucrado en, este, en Juegos del Hambre. El punto es que Summit Entertainment, este, junto a Lionsgate lanzaron Twilight en su momento. Aunque Twilight, al igual que el primer Juegos del Hambre. Y los primeros Juegos del Hambre, no tanto. Era un poquito más high budget. Después del éxito de estas movies, como que quizá eso les permitió hacer, este, Juegos del Hambre. Que no sean las líneas de tiempo, si estoy diciendo correcto. Deja de ver, aquí abro otra ventana. Espero que no atroje todo el juego. De hecho, ya me está como... Tengo un mouse bien viejo. Tan viejo que todavía es alámbrico. Entonces, como que a veces hay ciertos movimientos y deja de... A ver, Twilight, la primer Twilight salió... Es del 2008. Sí, bueno, la primer Twilight es del 2008. Entonces, The Hunger Games... El señor The Hunger Games es dos años después. Dos años después. Cuatro años después, 2012. Yo creo que el éxito de Twilight les permitió hacer The Hunger Games. Que a pesar de que todavía tiene un feeling un poco independiente... Vamos a correr esta pelea, no quiero. A pesar de que tiene un feeling todavía independiente... Lo malo es andar en bicicleta. De que cada tres segundos te sale un pinche mono. Entonces, bueno, ya lo repití como mil veces. Es que pongo atención... Ya me di cuenta que sí es difícil prestar atención al juego. Por más vaga que tenga que ser la atención. Y aparte hablar con ustedes. Pero sí, vamos a correr. No tengo ganas de pelear con Meowth. Quiero un Miltank. Este... Otra vez. En ese pedacito, cuatro pinches monos me han saltado. Y los cuatro pinches Meowth, ya lo tengo. Este... Pero... Bueno. Eh... ¿Qué estaba diciendo? Vamos a correrle. No quiero pelear contra ti, Meowth. Así. Entonces, Summit Entertainment produjo también... Step Up. La primera Step Up del 2006. Incluso fue dos años antes de Twilight. Y lo que se me hizo más sorprendente o más llamativo de la primera Step Up. Es... Se siente como una movie indie de esas que salían en aquellos tiempos de adolescentes acomplejados como a los 13. O ese tipo de movies como del Teenager del Nuevo Milenio, ¿no? Donde creo que sí, claramente es una reinterpretación quizá de Romeo y Julieta, del chico pobre, la chica rica, de diferentes familias. Incluso no es chica rica, es como chica clase mediera, ¿no? Eso es lo que está un poco suave. Entonces, claramente la trama tiene ese feeling como de indie movie de un dude que comete un crimen en una escuela de artes. Tiene que pagar haciendo horas de servicio social en esa escuela que cometió actos de vandalismo. Y en esa escuela de dance... Él también los dos son bailarines, ¿no? Él es bailarín, pero él es bailarín callejero. Y ella, Jenna, es bailarina clásica, ¿no? De ballet y cosas así. Entonces, ella tiene un número que va a presentar al final del semestre o algo así. Y él está haciendo su servicio, pero en ese momento Inter está conociendo a Jenna Dewan. Entonces, ¿qué él es? ¿Taylor? Creo que él se llama Taylor y ella se llama Nora. O Tay, Taylor, no me acuerdo. Entonces, lo que está como curada de todo eso es que conforme se desarrolla la relación, pues ella va conociendo de dónde viene él, él va conociendo de dónde viene ella, que a los dos los une la danza, diferentes tipos de baile, pero al momento que ella va a presentar su show, pues empiezan a influirse... O ella más bien empieza a influir su show por el tipo de danza más callejera, combinada con el clásico, con el ballet clásico. Entonces, creo que esta combinación, pues hace un rollo interesante, ¿no? Me recuerda un poco Pitch Perfect, que obviamente salió muchos años después. Y estas movies no son tan originales, al fin y al cabo. O sea, la idea de estas movies no es que sean originales, sino cómo van a usarlas o cosas o convenciones o tropos que ya existen y tratar de readaptarlos a una nueva idea. Y sí, movies de danza, pues se han hecho un montón. Se hay The Last Dance, Bring It On, que ese es más en el mundo de las porristas, Coyote Ugly, yo qué sé, el cine... Ese es un subgénero muy interesante. El cine de baile, o sea, del cine de danza, ¿no? Que gira en torno a escuelas de baile, a competencias de baile, a este... rollos de música. Creo que eso siempre es como muy interesante. Este, no sé qué estoy haciendo. Ah, sí, voy a poner al Subat acá. Me gusta tener vampirito siguiéndome. Y pues nomás, sí, creo que eso es lo que está como suave de la movie. Y sobre todo el feeling, aparte lo que está curado es que está rodada en 35 milímetros. Y no es que vaya a sacar Mila o Nolan del purismo. Y sí, puro cine digital, ¿no? O cine celuloide versus digital. Pero sí, creo que le añade una textura diferente. Aparte por esto que les menciono, que como era una movie indie, hay momentos, hay shots que de pronto están como muy granulados, hay otros como más claritos y todo. Entonces, hasta incluso no amateur esa nueva palabra. Si no, se siente como mucho la textura de la película. Y repito, cuando uno escucha sobre las Step Up, como que usualmente, no sé, hay como un hito, una leyenda o algo. O, este, más bien nos llega como a la imagen de la cultura pop, ¿no? De, ah, Step Up, películas de baile, ¿no? Para gente que es cuando más de baile. Sí, creo que en eso, tanto la segunda o la tercera parte, claramente se han convertido en eso. Pero creo que la primera todavía es un drama que se sostiene. Un drama como Coming of Age, incluso si lo quieren mencionar, así, este, vamos a tratar de atrapar este manito Farfetch'd, este... Eh, creo que se podría interpretar de esa manera. A ver si no se me escapa, porque estos güeyes... Yo te traté de agarrar uno. ¡Bum! Les dije. ¡Fuck! Eh, vamos a ver. ¡Uh! Lo malo del knockoff es que a veces te tumba los ítems. Vamos a ponerlo. ¡Tobetic! Este... Y pues ya en la 2 y en la 3, ya... Es como las Rápido y Furioso, ¿no? La imagen que te viene de las Rápido y Furioso. Bueno, quién sabe, porque esa movie... Esa saga ha pasado por muchas reinvenciones, ¿no? Creo que ha pasado... Eh... No sé, empezó como muy callejero el rollo. Creo que la 1 y la 2 era lo callejero. La 3 todavía. Hasta la 4, me parece. Ya para la 5. En la 4 no me acuerdo el plot de la 4. Tengo claramente la 1, la 2, la 3. Y de ahí, obviamente, me brinco hasta la 5. Donde ya entra la roca, me parece. Que es en Brasil. Y que están acá con la caja fuerte. Y ya de la 4 para acá ya son puras movies de espionaje. Y aventura internacional. Pero fíjense... De la 4... No me acuerdo si la 4 se parece más a las primeras 3. O ya empezaba a parecerse a la 5. No me acuerdo. O sea, si googleamos aquí... Rápidamente... El primero uso, el Young. El Togetic. A ver... Fast and Furious 4. La 4. ¿Y 4 de qué era? De 2009. No me acuerdo. Bueno, la sinopsis no me queda claro si era acá como estas movies de espionaje internacional o no. Pero... Probablemente se siente como transicional, ¿no? Y que creo que la Step Up 2 se siente mucho como eso. Step Up 2. Incluso al Che Interim en un cameo. Ahí. Ahora la protagonista es su prima. Que la interpreta la actriz Brianna Evigan. Y... Y pues ahora es la historia de ella. Y es muy similar a la primera Step Up. Pero diferente. Pero ya hay como más énfasis a las escenas de baile. Que creo que la primera no tenía tanto. Porque la primera no era como una movie de baile, creo yo. O sea, sí era, pero... Como que más que nada... Este... Pretendía... Como que... Lo más importante era la historia de la pareja. Y ya... Simplemente se desarrollaba en una escuela de baile. Porque... Ahí se desarrollaba. Pero realmente creo yo que no había... O sea, sí. Si se llevaba a cabo ahí o no. Era y la levante. Podía ser en cualquier escenario. Lo importante era conocer la dinámica. De los jóvenes, ¿no? Y en la 2 y la 3. Sobre todo en la 3. Que repito, la 2 se siente como transicional. Porque todavía tiene como una especie de plot. O este maldito Farfetch. Fuck. Lo siento. Está como... De la nada se puso tenso el juego. Anoche... Anoche me pasó lo mismo con este Miltank. Les digo. Incluso lo tenía mucho más bajito en sangre. Creo que la mitad... De lo que tiene ahorita este PINCHE FARFETCH. Estaba dormido también. Y es mi culpa. Es mi culpa porque... Estoy aferrado a usarlas porque vuelan regulares. Porque son las que tengo más. Pero también tengo... De otra... Mi Heavy es para los pesados. Para los gordos, ¿no? Por así decirlo. Aunque sea... Políticamente incorrecto. No quiero gastarme una Great Ball en un PINCHE PÁJARO. No sé qué hacer. Vamos a tirarle otra. Tengo 12. Y... Tengo dinero. Puedo despistarlo. Ahí está. Finalmente. Es lo que debería haber hecho con él. El PINCHE Miltank. Y añadimos la data... Al Pokédex. Voy a curarlo porque... Me gusta... Me gusta el... Me gusta el Togetic. Si ganó uno ahorita, ganó uno ahorita. Me gusta el Togetic porque lo duerme. Es el único Pokémon que tengo con... Habilidad para dormir. Y para atraparlos. Dicen el mito que es más fácil. Que sí lo creo. Pero... Pues no sé. Siempre se me escapa. De todos modos dormidos. Entonces... Vamos a ir a la cara. Al centro Pokémon. A curar a los PINCHEES. PINCHEES MONOS. Está extraño. No sé cómo lo hacen otros... Otras personas. De hablar de un tema. Mientras están enfocados en un juego. Pero sí. Y eso que les mencionaba al principio. Estos de los juegos más light. Con más espacio. Más breaks para conversar. Imagínense estos que son como... Mega action packed. Con acción trepidante. En cada... En cada segundo. Pues no. No me imagino. Y pues nomás ya le dediqué casi... Un tercio de show a estar hablando del step up. Mi idea no era hablar tanto de esa saga. Pero no he visto mucho... No he visto mucho estos días. No estoy viendo aquí mi letterbox. Este... Aparte. Para ver qué más vi. Voy a poner mi otro teléfono. Que me están llegando alertas. Me estoy distrayendo. Eso no es bueno. Vi el vengador tóxico. Por primera vez. Si lo pueden creer. Toxic Avenger. Vi una película bien chingona. Que se llama... Ladies and Gentlemen. The Fabulous Stains. Como damas y caballeras. Damas y caballeros. Las fabulosas manchas. Bueno, Stains. Es el nombre de una banda. Stains. Pero... No traduces. Por ejemplo. Cuando hablas de los Beatles. No dices los escarabajos. ¿No? Los escarabajos del ritmo. ¿No? Traduces vilmente los Beatles en español. O los Rolling Stones. O los U2. ¿No? Usualmente respetas el nombre en inglés. Alguien me está hablando por teléfono. Wait. Vamos a contestar. Entonces. La banda se llama Fabulous Stains. Pero si traducimos Fabulous Stains. Sería como las fabulosas manchas. ¿No? ¿Quién? Ruta 31. Me va a compartir sus berries. Espero que no sea el Burr. Era Wade, ¿verdad? Simón. Este... Vamos a la ruta 31. Para que me comparta sus berries. A ver si es cierto. ¿Dónde está la ruta 31? Ahí no es. Acá está. Ruta... 30, 31. Simón. Ahí está. Incluso tiene un iconito. Ahorita les hablo de Fabulous Stains. Sale... Bueno. Vi Toxic Avenger, Fabulous Stains. Break. Están viendo movies muy ochenteras. Muy punk rockers. Vi una rusa de horror que se llama Quiet Comes the Dawn. Esa me gustaría conversarla en los shows donde tengo a Livia. Porque incluso me gustaría recomendársela primero para que la vea y luego hablar de ella. A ella también le gusta de pronto las movies rusas de horror. O las vea al menos, ¿no? No sé si le gustan o no. En su canal tiene varias reseñas de ella. Possessor. Ya hablé un poquito de Possessor. En el show que tuve con Ángel. Tal vez no sea necesario repetirme. Ladies and Gentlemen de Fabulous Stains. Simón. Esa movie es del 82. Dirigida por Lou Adler. Que es un director cuya obra... Pues realmente nomás me parecen dos movies de él. La de Up in Smoke de Chi-Chan Chong. Y la de los Fabulous Stains, ¿no? Que te... La punta de mi cabeza no se me acuerda que puedan tener en común. Bueno, Fabulous Stains. La protagonista es Diane Lane. No, Diane Lane. Sí, Diane Lane. Pero como de... En aquellos tiempos era fácil. Jodie Foster tiene muchas movies que grabó como menor de edad. Brooke Shields. Eran otros tiempos. Eran otras maneras de interpretar el mundo. Vamos a usar la nota 31. En esta movie... Fabulous Stains, Diane Lane. Claramente tenía como 16, 17 años. Y interpreta... Se interpreta así misma como una groupie. Mira, esta es la vaca que quiero atrapar. No esa, obviamente. Porque si no se pueden atrapar. Pero una de esas... Para que me dé lechita. Pero bueno. Eso es... Ahorita... Ahorita seguimos con eso. Diane Lane. Y también nota que sale ahí súper jovencita. Es este... ¿Cómo se llama? Laura Dern. Difícil. Es difícil pensar en dos cosas. Bueno, menos para mí. Repito. Lo mejor es un arte que tengo que aprender a dominar. Si voy a hacer más de estos streams. Este... Pero sí. Sale... También... No, pues... Creo yo que lo mejor incluso... Este... Laura Dern debe ser incluso más joven que Diane Lane, ¿no? O del size, probablemente. No sé. En la película se veía más chica Laura Dern. Y era una Laura Dern pre... Blue Velvet. Y cosas así. Ahorita hay una movie... Que va a sacar Criterion de Laura Dern. Que estuvo haciendo como varias rondas. Varios circuitos de festivales. Que se llama Smooth Talk, me parece. Aquí tengo todo a la mano. Es... Este... No hace falta... Creo que se llama... Smooth Talk. Simón del 85. Sí, incluso fue tres años después. Esta de Fabulous Tains. Y ese de Fabulous Tains. Incluso se filmó en el 80. Y salió en el 82. Ahorita voy a hablar un poco más de eso. Pero esta... Esta movie de Smooth Talk. Es de una directora llamada Joyce Chopra. Entonces estos... Durante los meses pasados. Estuvo haciendo como las rondas. En festivales virtuales. Y... Mucha de esta conversación. Sobre todo hablando de directoras. Porque es sabido por muchos. Que en los 70's. Y en los 80's. Y incluso décadas previas, ¿no? Porque... O sea... Es un fenómeno más... Post... 90's. Y ya 2000's. Donde... Poco a poco crece. O aumenta el número de directoras. Se empieza a poner el enfoque a sus películas. Pero cuando nos vamos a los 80's. 70's. Este 60's. Todavía más para atrás. Pues si era un arte. Una industria dominada por hombres. Ya está la fecha, ¿no? Eso sigue siendo. Pero sí. Entonces esa movie de Smooth Talk. La va a lanzar este Criterion. O ya la lanzó. La va a lanzar. No me acuerdo. Y pues esa movie por ahí. Fue como de las primeras que puso en el panorama Laura Dern. Y ya luego. Este Lynch se la topó para Blue Velvet. Y cosas así. Y entonces está. Está bueno. Está interesante, ¿no? Todo está. Todo este rollo. Y... Entonces. Pues esos es Diane Lane. Y Laura Dern. Y Etienne. Son tres hermanas. La tercera no me acuerdo quién era la actriz. Pero son las dos que me vienen a la mente. Primero. Laura Dern y Diane Lane. Este güey no está ahí siempre, ¿no? A ver si me regala el Arthur. ¿Saben qué? Hoy es jueves. Este... Entonces. Los jueves. También creo que es cuando está activo el... El concurso de atrapar este bicho. Entonces. Ahorita voy a ir por lo que sea que me iba a regalar aquel güey del 31. Pokémon Roca. Que ahora también tengo. No tengo Pokémon con poder de Roca. O sí. Eh... Tenía un Onix hace mucho. Pero lo tiré. Lo tiré ya. Pero bueno. Entonces. Estos Fabulous Stains. Ese güey tampoco está ahí siempre. ¿O sí? Blue Shard. No sé para qué son los Charts. Se la cambiaría. Pero la verdad no sé para qué son. Y no vaya a ser que sirva de algo. No. No sé si era ese lo que. Fíjate. Ok. Fabulous Stains. Ladies and Gentlemen The Fabulous Things Es como una presentación Cuando en un concierto Estás en el escenario Llega el MC Y Ladies and Gentlemen The Fabulous Things Es como algo así Así me lo imagino Creo que de ahí surge como el título Vamos a ver si no es este güey Si no, pues será lo que será Ok, ya tengo una Ya tengo un chingo de Orans Pero bueno Se agradece el obsequio Llegando por aquí Vamos a agarrar las otras Berries Y son dos Las tres hermanas como que tienen este sueño De rock, ¿no? De queremos ser rockeras a una joven edad Entonces comienzan como groupies De una banda De una banda de punk rockers Y este Pues son Es del 80 la movie, ¿no? O la movie Se salió en el 82 Pero se filmó en el 79, 80 Entonces todavía estaban La cura de la movie Tiende más a las tendencias todavía Tiende a las tendencias De los tardíos 70, ¿no? Todavía como ese tipo de bandas Setenteras De rock Punk Que estaban surgiendo Que surgían en aquellos tiempos Todavía no No tanto entrando al new wave Pero con un pie adentro Porque creo que Blondie ya existía Y ese tipo de cura En esa etapa de transición, ¿no? Del punk al new wave Y todo ese rollo Entonces ellas son este Pues groupies Se trepan a un autobús De una de estas bandas Y pues están viajando Como con ellos, ¿no? Pero ellas también tienen como el sueño De que vamos a ser rockeras, ¿no? Y lo que hacen En uno de los shows O previo a uno de los shows De esta banda Se muere Se muere No me acuerdo si es el vocalista O el guitarista de una de las bandas Pero sí, pues Causa como un shock, ¿no? De que ahí se murió El El de esta banda, ¿no? Entonces Está curada Porque está muy bien Digo, a pesar de que es del 79 80 Bueno, y sale en el 82 Hay cosas que son como muy de hoy Sobre todo la influencia como de la media O la popularidad A través de los medios O de la media Obviamente de aquellos tiempos Pero Me hace pensar como A pesar de que las cosas han cambiado Realmente no han cambiado tanto Porque entonces se muere Entonces Llega como La cobertura de los medios Al show, ¿no? O al venue Pues donde iba a ser la tocada El 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 miembro de esta banda Se muere en el baño De De esta tocada O sea, de este venue En una sobredosis Creo que se estaba picando Algo, ¿no? No me acuerdo específicamente Que dicen en la movie El punto es que ahí queda en el baño, ¿no? Esta clásica Trágica historia Que escuchábamos De muchas bandas De aquellos tiempos, ¿no? De que algún miembro de la banda Se moría por sobredosis De maneras súper trágicas, ¿no? Entonces Llegan los medios Llega la cobertura Llegan con cámaras Llegan pues a entrevistar A los demás miembros de la banda A personas del público Lo que sea Entonces obviamente Pues entre todos estos Están también las groupies De la banda, ¿no? Que son Diane Lane Laura Dern Y de una vez Para no ser Irrespetuoso Dejen Saco el nombre De la tercera actriz Capaz que es famosa también Y no la No la estoy mencionando Era Diane Lane Este Laura Dern ¿Y quién es la tercera? Está difícil Sin foto Déjame meto ahí En línea Es Diane Lane Laura Dern Y Christine No Ya no es Creo que hasta ni siquiera Los créditos Vienen en el top 3 Es Marine Canter Creo que es Marine Canter ¿O no? No sé la verdad Y Como que no hizo muchas movies Después Entonces realmente Por eso no me No la tengo tan presente Pero bueno Como que ahí están Las tres hermanas Entonces les toca A ellas Dentro de esta Esta cosa Que están haciendo los medios Las entrevistan a ellas Y pues están como Pintadas Maquilladas Radicalmente Y todo rollo Porque son rockeros De la época Son jóvenes Son Este Viven la vida salvaje ¿Sabes? Cuando empiezan a transmitir En televisión La cobertura De esta De esta muerte Pues como que empieza A llamar la atención La imagen de Diane Lane Que ella es la La líder ¿No? Si son como Josie en The Pussycats Ella es Josie ¿No? Ella es la líder Entonces empieza A llamar la atención Niñas alrededor De Estados Unidos Se empiezan a maquillar Y peinar Como ella Entonces A los Como al manager De la banda Como que está En esta crisis De que bueno Se nos acaba de morir Acá el Creo que si era el vocalista Y si no era el vocalista Era el guitarrista principal Pero era como una figura Muy importante Dentro de la banda El manager Todo el mundo Del grupo Están como Preocupados Como que vamos a hacer Cuál va a ser el siguiente paso Y de pronto Este Como que empiezan a ver La popularidad Que está teniendo Diane Lane Entre las chicas Y la juventud Y la adolescencia Y se empieza a convertir Como esta figura Mediática Controversial Porque es como Mal hablada Rebelde Joven El tipo de maquillaje Que usa Que le dan como O no No le dan Pero arma su propia banda Con sus tres Con sus dos hermanas Que es este Laura Dern Y esta otra chica Y son las Fabulous Tanks Entonces empiezan a hacer giras Y empiezan a tocar Y a todos los shows Cada vez que tocan Se llena como de chicas Y todas están maquilladas Como igual Y todo rollo Entonces Se empiezan a crear Como una especie De fenómeno Pues un fenómeno Cultural muy interesante Y repito A pesar de que es del 79 La movie O del 80 Eso se siente Como muy de hoy Pues como la influencia De una figura Pop Este Musical Y como las figuras Este alrededor Los ejecutivos No ejecutivos Porque la movie Realmente no te pone El mundo de ejecutivos Simplemente como ciertos managers O los miembros De la Restantes de la banda Como ven Oportunidad de aprovecharlo Y venderlas Casi como un producto Cuando Ellos Siniestramente Las quieren vender Como un producto Cuando ellas En especial Diane Lane Que tiene una mega actitud Me encantó De su personaje Porque tiene una actitud Bien cabrona Este Y creo que este maquillaje Que es súper punk Este Bien suxy En The Banshees Así Los maquillajes Busquen fotos De Diane Lane En The Fabulous Stains Y les Pues Hace como muy icónico Su imagen Entonces ella Pues Para ella realmente Es legítimamente Es un grito De rebeldía Pues que Se entienden Y eran los tiempos Y hasta la fecha La adolescencia siempre Tiene sus versiones De sus gritos De rebeldía Esta era la de aquellos tiempos En los meros Este Transición De setentas A ochentas Entonces Este Pues empezamos a ver Como empiezan a ser Un poco quizá Manipuladas Por las cabezas grandes O por el hombre Cuando ellas Literal El hombre No solo The man En el sentido Como hippie O del sistema Sino Ella siendo mujeres Manipuladas por The man La movie tiene ciertos Dejos un tanto Feministas Donde quizá Lo único Como un poco Negativo Quizá de la movie Es que Es un discurso Feminista Pero hecho por un dude Y no que sea malo Hacer discursos Feministas Hechos por hombres Sino De que más bien De aquellos tiempos Pues donde al final Hay un final Un tanto agridulce Que incluso La guionista de la movie Estaba leyendo en wikipedia Que la guionista de la movie Realmente tenía un final Como positivo O esperanzador Para la película Pero El director Decidió Filmar Un final Un poco más Convencional O trágico O donde Este Las chicas Perdieran Por así decirlo No les voy a Spoiler el final Pero Un final donde Triunfa al final Este Porque todo el mundo Alrededor Las estaba vendiendo Como Ah pues son meramente Un producto ¿No? Como Josie en The Pussy Casi se acuerdan De esa movie No dudaría Que 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 la película Josie en The Pussy Cat Estuvo ligeramente Basada En Las Fabulous Tains O que El director La directora No me acuerdo El nombre De los directores De Josie en The Pussy Cat A pesar de que Me encanta esa movie No dudo que haya visto Esta movie Y se haya sido Influenciado Vamos a buscar Josie en The Pussy Cats Josie en The Pussy Cats Creo que tiene Dos directores Debra Kaplan Y Harry Elfond No dudaría Que los Co-directores De esa movie Hayan visto The Fabulous Tains En su tiempo Porque es Muy esta idea De que la banda Pues realmente Quiere hacer su música Quiere hacer su cosa Pero las corporaciones Siniestras Son las que tienen Todo el control Alrededor ¿No? Este Que Josie en The Pussy Cats Era más claramente Una megacorporación Ya de esos tiempos Y más de lo que Les estaba pasando Artistas En otros miles Como este Britney Spears Y cosas así Y eso era como Más crítica A la era De los 2000 MTV de los 2000 Esta otra movie Quizá era un poco Más relajada No tan corporativa Pero De todos modos Hay como Dejos de eso Y aparte El budget De la película Y cosas así Entonces Lo que pasó O la historia De la movie Y por qué se filma En el 80 Pero no sale Hasta el 82 Es que El director Cuando una vez Que la guionista Le presentó Esta idea De que la verdad No me gustó Tanto a donde Llevaste tu movie Decidieron Refilmar El final O sea Regrabarlo Pero ya como Dos años después Este Y está muy curioso Porque Entonces El final Un final como Más positivo Y esperanzador Se filma Dos años después Y ustedes saben Digo Yo No lo sé Yo no soy padre Pero los que son padres O los que Todos fuimos adolescentes Alguna vez En el span De dos años Puedes Tener Y sobre todo Las mujeres Y en ese tiempo Como muy Transicional Como de niña A mujer Por curso Y que suene Está curioso Porque en la película Pues las chicas Tanto Laura Dern Diane Lane Y la otra Se ven súper Chiquitas Pues se ven niñas Este Por eso al principio Mencionaba esto De que Que loco que hayan hecho Es lo que hacen En la movie No voy a entrar en detalles Ya véanla ustedes Pero con las pistas Que di de Jodie Foster Y Brooke Shields A lo mejor les da Como ciertas ideas Pero Cuando filman Este nuevo final Ya habían pasado Dos años Y en dos años Estas chicas Súper crecieron Entonces Hasta cierto punto Está suave este final Positivo Y esperanzador Porque vemos a la banda O a lo mejor Esto da hints De lo que Espero que no tanto Pero volvemos a ver A la banda Dos años después Pero como ya se ven Más grandes De algún modo Si te da esta sensación O casi pareciera Que la banda Estuvo junta Durante dos años Y la popularidad Y crecieron Junto creció La popularidad Entonces Eso está como muy curada Porque a pesar De que fue accidental Es rollo Simplemente fue una cosa De que No estamos contentos Con el final Vamos a grabar Un final nuevo Más alegre Más positivo Más feliz Pues Les beneficio Que las actrices Hubieran crecido Se ven mucho Más maduras Y si te venden La idea De que fueron Una banda Que creció Y maduró Y evolucionó Porque incluso El tipo de música Que ya tocaban Para los 80 Para el 82 Era como muy diferente Al que tocaban En el 79 80 Que era como Más punky Más blondy Este Acá era un rollo Como ya Más bangles Como más popy Este Si como Es como Walk like an Egyptian Tienen ese tipo De looks Más coloridos Más pop Entonces Creo que les beneficio Este rollo Y pues ya Cuando la movie sale Pues este Ya Es como esta nueva versión Con final feliz Porque la primera versión Y no es que este peleado Obviamente con los finales Trágicos Los 70 Estaban plagados O eran los amos De los finales trágicos Pero si este Pues no Muy por otra venida Y creo que los 70 Fueron Este Los expertos ¿No? En finales trágicos Pero afortunadamente Creo que El final feliz Les funciona mejor Y sobre todo Porque El mensaje final Es que ganaron ellas Pues no Cuando creo que la movie De original Tenía el final De que gana El sistema Gana el hombre Men O sea Gana la corporación Me insisto en llamarle Corporación Aunque no es corporación Pero Es lo único Como que se me ocurre ¿No? Este Gana la máquina Pues O como le quieran llamar En esta nueva versión Ganan ellas ¿No? Y creo que por eso Esa movie Puede trascender Y puede ser vigente Y puede ser actual Incluso la música Se está curada Estas movies Como de rock Están como Muy suaves Yo nunca la había visto Por ahí había visto El póster alguna vez Tal vez había escuchado De ella Solo porque sale Diane Lane Este Pero si Se las recomiendo Y su personaje Está súper chingo Me gustó mucho La actitud Con la que la ponen Se siente súper moderno Su personaje O sea Si Diane Lane Hubiera salido En Euphoria En la temporada pasada De Euphoria Te lo creería Pues ¿No? Como que tiene Ese tipo de actitudes Y personales Y personalidades Y todo Entonces Eso es lo que Eso es lo que me gusta Mucho de ver Movies viejas No sé si lo he dicho Antes o no Pero Me gusta Ver una movie Que se hizo hace 20, 30, 40 años Incluso a veces más Y todavía sorprenderme Y decir Hay un montón de movies Y eso va a sonar Súper tonto Sí Pero es que hay un montón De movies allá afuera No las hemos visto todas Y hay movies Que se hicieron Hay movies Que se hicieron Que se hacen hoy O se van a hacer mañana Que se sienten Súper retrogradas Y de la misma manera Hay películas Que se hicieron Hace 30, 40 años Y se sienten Súper vibrantes Súper frescas Modernas Originales Y repito Como esta influencia De los medios En los grupos Y cómo se replican Actitudes Y cómo se replica La imagen No sé A mí me pareció Como muy 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 Ingenioso Y se siente Como eso Del 2020 Nomás porque no había Internet Pero está curioso Porque hay una escena En la que O sea por ejemplo Cuando se empiezan A ser famosas Todo es a raíz De una entrevista Que les hace Un canal Un reportero De un canal De televisión A la chica Y la ponen Lo pasan En la tele Pero si Pensamos bien A cómo funcionaba En aquellos tiempos Pues si te entrevistaba A una estación local O ponle que fuera Nacional Pues si te iba a ver Un chingo de gente Pero no te iban a ver Como las adolescentes Te iban a ver Los papás De los adolescentes Y a lo mejor Si se convertía Como en un fenómeno Mediático Pero la movie Te lo pinta Como un fenómeno Mediático Casi instantáneo Que te lo creo Tal vez No sé Porque ahorita Que empiezo a pensar Como en fenómenos Como los Beatles O Elvis Presley De aquellos tiempos Si se sienten O al menos Como te los presentan Los documentales Es que fueron Casi fenómenos Instantáneos No sé si La gente que vivió En esa época Realmente lo sintió así Pero Cuando lo ves Eso en una movie Donde había Estos limitantes Tecnológicos Y la ves En el contexto De hoy Donde ya la propagación De información Es instantánea Y la influencia Si se puede ver Inmediatamente Casi de un día a otro Pues es curioso Que una movie De aquellos tiempos También te maneje Es por la brevedad Del running time De la película Ahorita ya en 15 minutos Yo creo que vamos Sacrando el show Mi meta era Claramente una hora Y una hora Lo vamos a dejar Me está hablando Chris Pero sí Este No sé Me gusta como ver Estos paralelos Otra cosa que por ejemplo He estado notando Mucho Es ¿Cuánto en las movies Viejitas En las movies Viejas Usan los teléfonos? Lo he pensado Guajiramente Nunca lo voy a hacer Porque una Tendrías que ver Un montón de películas Y nomás con el solo Propósito De agarrar Estos fragmentos Pero siempre He soñado He fantaseado Con una compilación De YouTube Que alguien haga O que se haga De llamadas Telefónicas En películas De los 80 70 Durante La influencia La influencia Del teléfono En tramas De películas Viejas Clásicas No clásicas Aunque sean viejas Desde el blanco y negro Hasta los 80 Ponle Incluso todavía puede decir Noventas Porque el celular Fue un invento Más de noventas Tardíos O la propagación Del celular Pero yo me iría De los 80 Hasta el Amanecer del cine Y se me veía Como muy interesante Una movie O una compilación De todas las llamadas Telefónicas Porque Siempre que veo Una película Donde las llamadas Telefónicas Son importantes Pienso en esta Fantástica En esta fantasía De compilación Que nunca voy a hacer Pero que me gustaría Que alguien hiciera Porque digo Nosotros pensamos Ahora en la influencia Del teléfono Y a lo mejor Ya en estos tiempos Es más El mensaje de texto Pero Hace unos 10 15 años Lo que Era súper popular En las movies Eran las llamadas De celular Incluso hay una película Que gira en torno Al celular La de celular Con Jason Statham Y Chris Evans Creo que sale El Capitán de América Y Kim Basinger A ver si estoy confundiendo El cast O me equivoqué En alguno de estos tres Pero creo que Chris Evans Claramente es el chico Que está hablando Por teléfono Entonces Hay una movie Completa alrededor Del concepto De hoy las llamadas Ahora se puede hablar Por celular Entonces Puedes hacer un thriller A raíz de una llamada De celular Cuando Phone Booth Por ejemplo Era a raíz De una cabina telefónica Entonces Siempre ha habido Como movies Donde el teléfono Es importante Pero no me acuerdo Que estaba viendo En esta película De La Fabulous Stains Que digo Pensamos que La influencia del teléfono En las movies Es algo nuevo Yo a lo mejor Si el exceso Del uso En este show En esta grabación He levantado Mi teléfono Como tres Cuatro veces Pero Es una movie Del 79 80 82 Y el teléfono También es mega importante Y Está curioso Incluso Hace poco Durante octubre Estaba viendo Las Nightmare En Elm Street Y es clásico El shot Este de Nancy Levantando el teléfono Y le sale la lengüita Aquí del Freddy Y lo avienta Y digo Hoy sería Alguien usando Un celular Y también sale Freddy a través Del celular O la tecnología Como el monstruo En aquellos tiempos Si eran teléfonos Alámbricos Líneas de casa Pero aún así A mí se me hace curioso Al menos Esta idea De La influencia Del teléfono En el cine A pesar de que Pues se puede sentir Como algo muy nuevo Siempre ha estado ahí Y la importancia Como de las llamadas O de la comunicación A distancia Entre dos personas Que no se pueden ver Entonces No sé A mí se me hace Como muy Muy interesante Como Se me está acabando El tiempo Y mencioné Que iba a entrar El concurso Para cachar bugas Este Para cachar bichos Pero no Realmente me va a tomar Más tiempo Entonces no lo quiero Hacer ahorita Y no quiero cortar La conversación Entonces Mejor voy a Continuar Lo del Miltank Y ya sea Fuera del aire O después En Twitch Voy a tratar De hacer esto No Ya no puede ser Después Tiene que ser un jueves Tiene que ser Hasta el próximo jueves Y no voy a esperar Tanto Porque ya me lo perdí Ya van como dos Jueves Que digo Lo voy a hacer hoy Se me pasa el día Y no lo hago Entonces Este es el jueves Que lo voy a hacer Pero Bueno Que otro movie Dije que les iba a mencionar Esto fue de Fabio Lo Staines Pero movies de baile No Les había mencionado Que ya he visto De Toxic Avenger Pero tal vez guarda Esa para otra ocasión Y la película rusa De Quiet Comes to Dawn Esa las voy a guardar Para otra ocasión Yo he hablado de Breaking Glass Breaking Glass Es una movie del 80 Es súper inglesa Y también Me aventé un maratón Este Catot Cinema Es un canal en línea Que pasa películas Entonces Estuvieron pasando Como Este Un maratón De películas De Se llama Mujeres en el punk ¿No? Women in punk Entonces Este Ahí pasaron Varios movies No las vi todas Nomás caché Esta de Las Fabio Staines Y Breaking Glass También Breaking Glass Uff Esas joyas Están Una película De Brian Gibson Protagonizada Por Hazel O'Connor Que pueden buscar Busquen el soundtrack De Breaking Glass En Spotify Lo interpreta Hazel O'Connor Ella en la película Interpreta a Kate Ay no me acuerdo Cómo se llama Cuál era el apellido De Kate En la movie Pero Y aquí en Letterbox Nomás dice Kate Igual ni tiene apellido No Kate Nomás Ok Entonces Es una interpretación Más libre O más punky De Nace una estrella Star is Born Es una Es un dude Que no me acuerdo Si tiene una banda Que está como fracasando O que está como Teniendo broncas Y van De toquín en toquín Y rollos Así Y una vez En un show Se topa a Kate Que es interpretado Por Hazel O'Connor Y pues como que Se siente atraído Hacia su estilo Este así Este Desenfadado También Visualmente Busquen una imagen De Hazel O'Connor En Breaking Glass Como rompiendo vidrio Y se van a dar cuenta Como del estilo De los tiempos También desde el 80 Esta movie Entonces Era como lo que estaba Justo en aquel entonces Y pues Lo mismo el plot Si vieron Nace una estrella De hace un año Dos años De Bradley Cooper O cualquiera De las versiones Viejas Pues es Esa es la misma idea Es este No es necesariamente Un promotor Pero creo que es Como Tiene Creo que tiene Su propia banda No más Dejen Ahorita Suba Quiere aprender Confuse Ray Esto si me va A distraer bastante No sé Que borrarle Probablemente Leech Life El Leech Life Parece que no le voy a hablar De Breaking Glass Porque si Si me requiere Momentos De pensamiento El Astonish Está medio Inservible Pero me gusta Que sea un ataque Fantasma Siento que a la larga Me va a beneficiar Tener a un wey Con un ataque Fantasma Igual el Bite A veces te flinchea Creo que los dos Te flinchean Y el Bite Es oscuro También Entonces es poderoso Contra los psíquicos Y creo que el Ghost También es poderoso Contra los psíquicos La desventaja Que tengo con el Subat Es que es veneno Y si el psíquico Me ataca primero Me puede chingar Entonces Que también tengo Al Subat Por el ataque O sea No sé Pero creo que El Lich Life Realmente Aunque está curada La idea de chupar sangre Realmente funciona A ver Muy poquito A ver Confuse Ray Sin Lich Life A Dios Me gusta Pero Es el Lich Life Entonces Rápidamente Breaking Glass Es una movie De Voy a curar Y voy salvando Que a lo mejor Ya voy cerrando el show Una buena influencia De los teléfonos Le puse vibrador Según Para no escucharlo Pero ahora siento Las vibraciones Y tengo que Poner atención Que Que exesperante Vivir Sometido De la máquina Realmente Es frustrante Entre más Lo analizo Y me sorprende Que tan rápido Influyó A gente más grande Que yo Luego como Con mis padres Son otros adultos Digo Adultos El niño De 12 años Hablando Pero como que Lo compuesto Me paseo por TikTok Y hago ahí Mis stalkings En TikTok Y todo el rollo Este Yando y de lurker En TikTok Digo Pues tú entiendes Gente De 15 16 años Son nuevas Pues ya crecieron Con el teléfono Engranado En la sangre En las venas En la tecnología Pero cuando veo Señores en la calle O gente Mayor Deambulando O manejando O en el autobús En el taxi O donde sea En los mercados Caminando con el teléfono Aquí La atención Digo ¿Qué tan rápido No nos poseyó Esa cosa A cualquier edad Para todo el mundo Se volvió atractivo E interesante El concepto De la comunicación Semi Inmediata ¿No? O sea No sé A mí se me hace Como muy Muy extraño Yo te estaba Escuchando un podcast Donde incluso Hablaban de eso De De analizar En el día Cuántas veces Pasas Con el teléfono O sea Si del día Tienen que 24 horas ¿No? 24 horas Es el 100% Como tratar de analizar Qué porcentaje Del día Pasamos ¿Cómo lo? Sabes que está en inglés Estoy tratando de hacer Un pochismo Este ¿Qué tanto porcentaje Del día Pasamos Con el teléfono A una distancia De nuestro cuerpo Que no sea Como Este Alcanzable ¿No? O ¿Cómo lo fraseo? Me estoy Me estoy Haciendo bolas Para frasearlo O sea Que extendamos Una extremidad Que probablemente Serían las manos Albo que Seamos como changos Y lo agarramos Con los pies Pero aquí Vamos instalando El show Este Y sirve que averiguo Cómo agarrar Eso porque vuela O sea ¿Cuántas horas Del día O cuánto porcentaje Del día Pasamos Que el teléfono No esté a la extensión De nuestras manos Como tratar De hacer esa evaluación De que siempre El día tiene 24 horas Incluso cuando estamos dormidos El teléfono Lo metes debajo De tu almohada Lo pones en tu mesita De noche O Lo tienes conectado Como quizá En la pared O algo Pero siempre Está a una distancia Extendible Que puedes alcanzar Con tu mano Y eso es para los ordenados Seguramente hay gente Que se queda dormido Con el teléfono Así le cae en la cara O se lo pone en el pecho O si duero en boca abajo Lo meten ahí Entre las cobijas No sé dónde Pero el teléfono Siempre está A una distancia Este Que puedes alcanzar Con las manos Si es en el día O estás en la calle Pues sí Está en tu bolsillo Está en tu bolsa Está en cualquier lugar Estás en el carro Pues está A una distancia De mano Si estás Incluso Incluso estás en tu casa Que ahorita Pues con esta pandemia Todo el mundo está En sus casas Pues sí El teléfono Sigue estando A una distancia De mano Como yo O sea estoy aquí Grabando un show Es innecesario Que el teléfono Esté a distancia De mano Y aquí lo tengo Entonces Cuando escuché eso En el show Si me quedé Si es cierto Probablemente De ese 100% No sé cuándo Sea el único Porcentaje Del día En el que el teléfono No está a una distancia De mano Incluso ni cuando Vas al baño El teléfono Usualmente La gente se va Con el teléfono Al baño Seamos honestos Quizá cuando te bañas Porque no lo puedes meter Literalmente En la regadera O tal vez sí Si tiene un protector Antiagua Contra agua Pero aún así Creo yo que si te estás Bañando Seguramente Pones el teléfono Este Sobre la taza Del baño En un mueble En algún lugar Donde podrías Extender la mano Fuera de la regadera Todavía teniendo Champú en el cabello Jabón en el cuerpo Y podrías Alcanzarlo Incluso Estoy casi seguro Muchas personas Entonces Si fue como Una interesante Reflexión Que A la que Me hizo llegar O que pensé Con ese Con ese podcast Donde dije Es verdad Es La trágica Verdad Que rápido Nos volvimos Víctimas De esa cosa Y repito Si tú me dijeras Eso De alguien De mi generación Para abajo Todavía 10 años I get it Yo entiendo No creo No sé si es algo positivo O es la evolución Nueva evolución De la especie humana Como lo sugerirían Los Wachowski O los Cronenberg Pero Pero Y tal vez Pero me sorprende Cuando veo Cuánto Influyó A personas De generaciones Posteriores Que no crecieron Con el teléfono O crecieron Con el teléfono De discado Que les menciono Uff Está 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 muy interesante Pero bueno Ya salvé el juego Lo salvé In-game Lo salvé Por fuera Dijo Spoiler No es spoiler Para nadie Es un emulador No estoy con mi Game Boy Advance Literalmente aquí Así que Pues bueno O DS Creo que El Soul Silver Salió para el DS Pues esto fue El show de hoy Breve Bueno breve Para lo que estoy acostumbrado Pinches programas De tres horas Pues si una hora Poquito más Poquito menos Creo que es Es justo Y decente Pero si les gustó La dinámica De este show Repito Entren a Twitch.tv Diagonal Brihandes Twitch.tv Diagonal Brihandes Ahí vamos a estar Haciendo Vamos a continuar Tanto esta aventura Pokémon Como vamos a continuar Haciendo más De estos shows Si les gustó El formato Bien Si no les gustó Lo siento No volverá a pasar Ya estamos en noviembre Casi entramos a diciembre Ya el show Está por cerrar La octava temporada Ya estamos preparando Lo que va a ser La novena temporada Entonces Permítanme Estos últimos meses Del show Experimentar Y explorar Formatos Medios Y Esperar obviamente Que ustedes me acompañen En esta nueva Odisea Odisea Brihandes Le llamo yo En esta nueva aventura Pero bueno Gracias por haberme Acompañado En esta sesión Suscríbanse YouTube Spotify Apple Podcast Y ahora Twitch Lo más importante Twitch Igual no se suscriban A ningún otro Nomás a Twitch Porque ahorita Es en lo que me voy a empezar A enfocar más Y pues es todo Gracias de nuevo Por haberme acompañado Y nos sintonizamos Para la próxima No la próxima semana Pero para el próximo show Adiós